si te gusta jugar a los videojuegos sabrás que cuando estás en medio de una partida un solo segundo es toda una vida no por ello y para pedir ayuda se suele usar la palabra inglesa asap as soon as possible que significa lo antes posible y es que este término es usado para pedir ayuda o bien para alentar a nuestros compañeros a atacar rápidamente un objetivo y así tener una ventaja estratégica asap no sólo se usa en los videojuegos también es muy común en la vida cotidiana de los hablantes ingleses para indicar premura y urgencia frente a una tarea o acción